El jefe de Red Bull, Christian Horner, defendió la estrategia que eligieron para Checo Pérez en el Gran Premio de Miami al hacer que partiera con el neumático medio y no con el duro, compuesto que mostró su mejor rendimiento y que ayudó a Max Verstappen a remontar de la novena posición y termina con una victoria. Checo Pérez partió desde la pole position y ante esto, Christian Horner mencionó que los datos nos decían que las gomas medias eran el mejor compuesto para iniciar la carrera. Sin embargo, la zona de Miami contó con lluvia durante toda la noche y parte de la mañana de este domingo, provocando que la goma en la pista fuera lavada y las condiciones cambiaran para el día de carrera. Verstappen partió con la goma blanca, ya que el objetivo era hacer que estuviera más tiempo en pista y ayudarlo a remontar. Max tenía un ritmo increíble con los neumáticos duros y, por lo tanto, marcó la diferencia en comparación con los demás. Fue una gran batalla con Pérez y para nosotros este resultado del equipo es fantástico, dijo Skisports. Christian Horner resaltó el duelo que tuvieron Checo Pérez y Max Verstappen por la primera posición, misma que calificó como una linda batalla. Todo fue muy limpio. En el mismo tenor el británico mencionó que la mayor probabilidad era que Checo Pérez saliera con el medio. Para ser sincero, con el ritmo que tenía no habría importado si hubiera salido con blandos, medios o duros. Horner lanzó un dardo sobre Mercedes y Ferrari, los cuales no han podido hacer frente a Red Bull e incluso se encuentra por detrás de Aston Martin en el campeonato mundial de constructores en el inicio de la temporada. Cinco carreras, cinco victorias, más el espíritu, cuatro finales 1-2. Nunca hemos tenido un comienzo como este y nos preguntamos dónde están los demás. Hemos dado un paso normal durante el invierno y es más bien a donde fueron Ferrari y Mercedes. Están trabajando duro en, estoy seguro, grandes mejoras para Europa.